Comienza la partida Vale, vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Y me he dado cuenta de que la última partida la grabé desde mi otra cuenta Que es una cuenta que tengo para jugar con gente y tal Y esta la utilizo solo para vídeos Y nada, eso Porque lo revisé el vídeo y dije Coño, si no tengo la skin Y nada, eso Así que ahora voy a echar una partida Bueno, estoy echando una partida de solo contra squad En blackout Y voy a caer en estas casitas de aquí Porque me he liado a hablar Y no me he dado cuenta Y voy tarde Voy a ir para acá Y luego voy a ir para Para galería de tiro que está allá al lado Así que chachi Chachi piruli Quiero caer en el tejado Bien Venga Tremenda, bugueadísima Vale Ojo, granadita Granadita por aquí No me preocupa el no lootear De momento Voy a meter un triple desde aquí Vale, estupendo Vale Hay alguien por aquí No, sí Voy a enchufar una por ahí ¿Te imaginas que haga una kill? Así Estaría chulo, eh Vale, una mira Increíble cuando no tienes arma Vale, escucha un coche, eh Vale Estupendo Voy a ponerme blindaje Porque verás 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 Vale No hay nada por aquí Importante Nada por aquí Tengo la sensibilidad Súper, súper alta No sé qué pasa Que se me desconfigura Un montón de veces Se me desconfigura muchísimo Estoy escuchando un coche Por ahí O algo Y no sé exactamente dónde Pero bueno Me da igual Mira, por aquí hay alguien Vale Vale Bueno, estabas más que muerto ya Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Y esto por aquí Vale, la killo Voy a robarle la killo Tremenda bugueada Vale Vale Y lo que voy a hacer ahora es Voy a equiparme las granadas Y voy a lanzar un par por ahí Opae Ah, que no se rompe ese cristal Menudo bodrio Ah, esta sí Vale Las tiro por tirar No tengo la intención De eliminar a nadie Sé que es bastante Bastante improbable Pero nunca se sabe Nunca se sabe A lo mejor tienes un golpe de suerte Y revientas a alguien Y revientas a alguien Vale Esto por aquí Estupendísimo Esto por allá Más estupendo todavía Tengo la sensibilidad demasiado alta Y esta Mira, la voy a cambiar por esta Porque Me da mejor Esta me gusta Me gusta más Que la otra Madre mía Qué pedazo de casa Me estoy perdiendo aquí Vale Y yo creo que voy a Voy a pillar la moto Y voy a irme por ahí Porque aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Y no me cunde No me cunde nada Vale ¿Para dónde voy? 75% Porque Porque sin quererla He tetrafusilado antes Bueno, pues por aquí no Por aquí no Por aquí no Por allá Básicamente la zona Galería de tiro Mira Es que Mira, mira Que es chungo comerse un árbol Pues me lo como Voy a ir para Espérate Hay una caja Y No, no No es una caja Ya me empiezo a equivocar Con las letras Con las teclas Perdón No es una caja Es una ventaja De estas La voy a pillar Obviamente Esto a mí Me va Me va de maravilla Vale Activamos esto Bueno, hay que esperar un poquito Pero No pasa nada Se espera Se espera Lo bueno es que se hace esperar Vale Un par de granadas Que vamos a lanzar por ahí Estupendo Vale Pues Ya está Sería tirar por ahí Granadas A ver si alguien pica Y Y nada Por fin Una granada Que quita vida Por favor Me ha costado Venga Oye Si que tenía granadas ¿No? Madre mía Vale Pues voy a pillar La moto otra vez Y me voy a largar A un sitio Un poco más Donde haya gente Porque es que Últimamente Últimamente Las partidas Poca gente Veo yo Eh Vale Voy a irme A galería De tiro Que era mi idea Principal Y ahí siempre Siempre Sola ver Alguien Siempre Y puede que Incluso por aquí Así que Voy a dejarla aquí Y voy a ir a pie Mira Si es que Si es que Antes lo digo Este subfusil va muy bien Va muy 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 bien Me gusta bastante Como Como va La Fennec Me gusta Lo que me gusta de la Fennec Es la cadencia que tiene Porque Dispara y es como Pero Pero la precisión Se va Se va Se va demasiado O sea Cuesta mucho De mantener Franco tirador Bueno la última partida Ya me la hice a Franco tirador Así que yo creo que Esta me la voy a hacer Con estas dos armas No voy a No voy a Cambiarlas A no ser que vea Algo muy muy suculento No creo que Que las cambie Vale Estamos dentro de la zona Mira mira Ya he visto otro He visto otro Hola amigo Vale Recargo Y voy para allá Vale Directo Estarán sus amiguitos Por aquí Porque veo que no ha muerto De una Entonces Es probable Que tenga por aquí Secuaces Vale Veo una cajita suculenta Por aquí Veo dos Y veo otro tío ahí Te he visto amigo Vale Y no sé si es el que he visto yo aquí O es otro Diría que sí Vamos Galería de tiro No falla Siempre hay gente aquí Siempre Otro Este sí que estaba solo ya Este sí que estaba solo Que ha muerto A la primera Vale Vale Bueno Estaba yo luteando Tranquilamente Y he visto algo suculento Otro Otro Vale Vale Es que no les doy tiempo De reacción Quiero decir Los escucho Y Y ya aparezco Aparezco apuntando ya Que por cierto Si les doy a estos Uh Mira eso no lo sabía Eso no lo sabía Vale Voy a enchufarme El blindaje Chulo El blindaje guapo Para tener la La Bueno El blindaje adicional La rayita Y si me viene alguno Que sea un poquito Más bueno Que no me reviente ¿Sabes? Vale Mira, mira, mira La de munición Que hay aquí Móde Vale Vale Estupendo Estupendo Vale Y munición pesada Sí, sí, sí Yo creo que Ya voy Bastante Bastante Bien equipado Quiero decir No necesito Ni buscar munición Ya 400 balas de recarga En el subfusil Y 316 En el fusil de asalto Quiero decir No creo que gaste Tantas Queda menos de la mitad De los jugadores En el mapa Así que Así que eso Mira Voy a Estoy viendo un millo rojo Ahí Así que voy a ir para allá Además veo que la zona Es Está orientada Orientada Hacia allí Joder Ya no sé Ni hablar Vale Me gustaría Que hubiesen Más bosses Como Aquel Vídeo que hice Hace poco Que se me buggearon Los gráficos Y maté a un boss Me molaría Que hubiesen más Tío Porque No sé Aquí Aquí mismo Que apareciera uno aquí Y obviamente Que no fuera el mismo Que fuera otro Un poco No sé Que ocurren un poco ¿Sabes? Que hagan otro Que no me pongan el mismo Repetido Estaría bastante guapo Estaría bastante Bastante guapo Voy a tirar esta por aquí Mira esta Si que puedo tirar la doble Las otras tengo que volver A seleccionar otra vez Pues para allá Vale ¿Qué hay aquí? No lo sé Munición Viene alguien Viene alguien Vale Abatido Me encanta La recarga rápida Abatido Hay otro A lo mejor es este Que está haciendo ruido Puede que sí Que sea ese No, no Hay otro Hay otro Hay otro Vale, vale, vale Vale Te estaba escuchando Te estaba escuchando Vale Me parece Me parece estupenda La partida Como va 9 kills Bastante Bastante buena Y no hay queja No hay queja Ninguna O sea Va todo como la seda Hostia Estoy a full Espérate Voy a lanzar granadas Por aquí Por allá Estas son de gas Sí Y acabo de ver Que hay un humillo Rojo allí Así que voy a ir Para allá Voy a coger el coche Porque si tengo que ir a pie Voy a tardar la vida Vale Vale Madre mía Tremenda bugueada Es que me pega el juego Ah amigo Pero Es que me gustan Bastante las armas Que llevo ahora Tampoco quiero Porque el subfusil Que hay aquí ¿Cuál es? Ah es el mismo Pero chetado Pobre pido Ya ves tú Vale Vale guay Pues La zona se vuelve a cerrar Por aquí Me están mareando Con la zona Que si para aquí Que si para allá Bueno Por lo menos una kill más Yo creo que Vamos 99% Que la tenemos Porque Obviamente Voy a ganar esta partida Tengo un presentimiento Y Y llegar a las 10 No me gustaría a mí Acabar la partida Con 9 kills Vamos Date prisa Date prisa Madre mía Que poco alcance Vale Vale Oh Que buena Y el purificador ese Es el lanzallamas No me llama No me llama nada la atención Vale Voy a ponerme el No no Si no me han quitado vida Joder macho Joder A ver No hay nadie tío ¿Por qué no? Quiero mi décima Quiero mi décima Espérate Quiero mi décima Vale Vale Queda un segundo Para que la zona Empiece a cerrarse Epa Vale No Creí que había visto Alguien Uy 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 Aquí Aquí probablemente Si que haya alguien Aquí probablemente Si que haya alguien Si mira Esas de humo No Mira mira Voy a hacer una kit Con granadas Ah pues no Uy que malo soy Madre mía Madre mía Que me acribilla Vale Que me acribilla Usted si que soy malo Con granadas Madre mía Si que soy malo Tú Vale La décima Ah no Como que once Como que once He hecho una kill Fantasma Espérate Que no me llega A la memoria Yo tenía nueve Coño Tengo diez Me ha puesto once Antes O lo he soñado A once de cien A lo mejor ponía Claro Y me he hecho el lío Espérate Vale Vale Este me ha dado Este me ha dado Este me ha dado Bastante Bueno bastante No No me ha dado nada Pero bueno Es el único que me ha dado Bueno Está bien Respetable Respetable Es el único que ha aceptado Más de dos balas En mí Eso está muy bien Vale Quedan cinco Quedan cinco Si pudiese encontrarme Yo con los cuatro Estaría estupendo Estaría estupendo Creo que por aquí Voy a encontrar a alguien De dónde están Las instalaciones de aquí La tepidilla Madre mía Que poco alcance Voy a intentar Subirme al tejado Vale Es una maravilla Esta habilidad De vez en cuando Está bien Opa Vaya mía Madre mía Y me caigo Qué clase de Spiderman Eres Vale Es que No me encuentro a nadie Aquí Salid por favor Ahora para que haya alguien Aquí de verdad Estaría bien Todavía quedamos cinco Nadie se ha encontrado Con nadie Ojo Vale Ya han matado O sea Quedo yo Contra un equipo Porque Porque acaban de decir Por el Radiofono Que Que quedamos Solo dos equipos Vale Pues tengo que estar Alerta Y me voy a poner La kilo Hombre Esta tiene 68 balas Ojo ¿Dónde estará Esta peña? A ver El área Más Amplia Es en esa dirección Entonces hay más posibilidades Que estén por ahí No me No me entiendo No entiendo Que no los vea El problema Es que alguno Tenga sniper Ojo Lo escucho Lo escucho a uno Soy yo Soy yo Mira Acabo de ver uno Acabo de ver uno Está ahí Está ahí Vale No van juntos Van por separado Así que Voy a ir a por el primero Joder Que malo soy Bueno Es que el alcance Tampoco es que sea muy Quiero decir Esto no es un francotirador Fin y al cabo Bueno Le voy quitando vida No está mal Vale 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 Yo voy disparando Si balas Balas Será por balas Vale No Coño Quita Corre 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 Joder Si que quita vida Esta No Vale Vale Recupera vida Aquí lo tengo Vale Hostia Ya he ganado Era el último Que quedaba Era el último Que quedaba Espérate Ahora revisaré Cuando tenga el vídeo hecho Revisaré lo de la La muerte fantasma La muerte fantasma Te juro que yo he visto un once Donde las kills Pero bueno Me habrá fallado el subconsciente Hoy no estoy muy fino Hoy no estoy muy fino Así que me lo creo Me lo creo Pues bueno Nada mal 12 más una Kills Nada mal Y Y nada Estupendo Y victoria 12 más una Kills Y victoria Battle Royale Solo contra squad En blackout Pues muy chulo La verdad Muy chula Muy chula Estoy estrenando Como Dios manda La La skin Si si Di que si Así que nada A subir a profesional 2 Increíble Creo que después de profesional Viene maestro Y ahí yo creo que se complicará Más la cosa Ya me pondrán con gente más Más chunga Y nada A eso voy A eso voy A poner un poco más de entusiasmo En las partidas Así que Nada A seguir jugando Más chunga